hola amigos espero se encuentren muy bien en un nuevo vídeo del curso de springboot en este vídeo les voy a explicar cómo podemos hacer que un header sea opcional obligatorio ya que por defecto cuando agregamos un request header por defecto es obligatorio cosa que habíamos visto en los vídeos anteriores donde lo agregamos y si intentamos hacer esta petición y no se le mandaba este header nos acaba en error es para ello va a proceder a subir en ese momento es el micro para que veamos dónde habíamos quedado listo en este momento ya terminó de subir va a acabar con postman ese es el get marcas vamos a verificar que este es get marcas y él espera ese header ahora qué pasa en ese momento yo no se lo voy a enviar vemos que aquí no se lo envió ni en parámetros ni autorización ni tampoco esa header entonces le envió acá y efectivamente me saca error porque header es obligatorio ah bueno entonces significa que yo siempre debo mandar ese header no para ello springboot también nos da la siguiente opción donde tenemos el request header inicialmente tenemos el value que es donde le damos el nombre del header ahora aquí vamos a poner una coma y vamos a poner requiere 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 aquí igual y podemos ponerle true eso ese true así es lo mismo que tener esto así es lo mismo vamos a ver entonces voy a guardar esperamos que él vuelva a subir la aplicación ejecuto ejecuto y vemos que nos saca el mismo error ahora pero vemos que si sale ese requiere también tiene la opción de ponerle un false entonces aquí yo le pongo un false significa que ese header es opcional no es que él siempre la pegue entonces yo se lo puedo enviar como no se lo puedo enviar y si yo en ese momento puedo hacer la petición nuevamente sin header vemos que en ese momento ya la aplicación me funciona y el header ya pasó a ser opcional se recuerden los request header también se le pueden volver opcionales al agregarle se requiere igual false de esa manera esa misma petición puede tener dos comportamientos ya ustedes a nivel de lógica le valían que si trae el token o x parámetro del header tenga un comportamiento y en caso de que no haga algo eso muchas veces lo utilizamos por ejemplo cuando estamos haciendo un login y no hay token para ese login entonces lo crea o si ya existe lo retorna y entre otras casuísticas pero ya vemos que el header no siempre va a ser obligatorio y bueno eso es todo por este vídeo espero les haya servido mucho recuerden que pueden dejar sus dudas y comentarios en la caja de comentarios de youtube que también todos los días estoy subiendo un vídeo de algunos de los cursos constantemente estoy subiendo soluciones de errores, reglas de sonar entre otros y que están habilitados los canales como telegram instagram facebook y demás para que me puedan contactar dejar sus dudas comentarios o propuesta de contenido y bueno no siendo más hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima